Vamos a conectarla, la vamos a prender, ya saben, en express, en centrifugar y prender. La vamos a prender. La conectamos. Como ven la apague y seguí ahí el pipe. Ahora, bueno, como vimos que decía E3, nos vamos a lo que es el código de fallas. Aquí yo lo tengo. Vamos a ver qué es lo que nos dice, qué opciones nos da. E3. Dice, motor encendido y no se detecta movimiento. Y aquí nos da las opciones. Dice, no ensamble de tarjeta de motor. Capacitor o motor desconectado. Si el motor se protege, o sea, el térmico abierto o la transmisión dañada. Bueno, aquí ya nos dieron unas opciones. Lo que vamos a hacer nosotros es subirla aquí al banco de trabajo, checarla por abajo. Y lo primero que vamos a ver, pues es, vamos a descartar cada una de ellas. Bueno, aquí como nos marcó el error E3, aquí puede ser que no estén bien ensamblados, pues sí, lo de aquí. O el capacitor, ese lo podemos probar también. O el motor, algunas veces falla el motor. Para eso nosotros, bueno, en cualquier taller se podría tener como que algo a la mano que funcione para hacer las pruebas. Como el capacitor que aquí yo tengo y este motor. Aquí lo más fácil es cambiarle primero lo que es el capacitor y ya. Lo probamos, lo cambiamos, la bajamos, la probamos y así es eso. Pues, qué chido. Pero si no, hay que probar lo que es el motor, ya más para adentro, más dificultoso. Entonces, pues aquí hay que ver que los cables estén bien ensamblados. Todo se ve bien. Bueno, entonces voy a quitar el capacitor con una matraca y una llave 3 octavos. Y voy a desconectarlo. Aquí con mucho cuidado de no tocar las terminales porque me puede dar un toque. Entonces, así muy con cuidado. Aquí ya salió. Como ven, lo hice con cuidado, no me lastimé. Ahora sí vamos a probarlo. Aquí con el otro capacitor que vamos a usar el de prueba. Ahora sí vamos a colocar el otro capacitor. Vamos a conectarlo. Ahora sí lo apretamos. Y ahora sí lo conectamos. Ahora sí vamos a bajar la lavadora y probarla. Bueno, aquí ya bajé la lavadora. Aquí tengo el capacitor que le quité. El que le pusimos es uno nuevo que tenemos ahí que sabemos que sirve. Aquí le quitamos primero el capacitor. ¿Por qué? Porque es más fácil quitarlo y probarlo. Bueno, ahora vamos a conectar la lavadora. Vamos a conectar la lavadora. Vamos a ver qué hace. Cuérense en express. Y en centrifugar. Inicio. Bueno, ahí hizo su trabajo que es el de centrifugar. Aquí, como ven, ya no se puso el error. El 3 que se ponía al principio. Entonces, pues sí. Era el capacitor. Ya descartamos pues lo demás. Y el problema era el capacitor. Entonces, pues ya. Hasta ahí va a quedar el video. De cómo cambiar. O sea, cómo descartar estas fallas. La señora me dijo que no sale agua de la válvula caliente. Solamente de la fría. Entonces, pues vamos a... Este video se va a tratar de eso. Entonces, esperemos que tenga compostura. Y comencemos. Bueno, aquí voy a prenderla. La vamos a poner en express. Ahora en temperatura. Esta es la fría. Vamos a ponerle primero lo que es el inicio. Ahora sí. Temperatura fría, mediana y caliente. Aquí, como ven, la caliente ya no sonó. Bueno, pues aquí ya vieron que la válvula caliente. O sea, no se oye. Y como la clienta, o sea, es una señora la que me la trajo. Me dijo que ocupa mucho el agua caliente. Pues ahorita como están los tiempos. Y dice que con la fría, como sale demasiado fría, no lava bien. Entonces, pues vamos a tener que abrirle a quitar los tornillos para sacar la tapa. Bueno, voy a quitarle los tornillos ahora. Bueno, ya le he quitado los tornillos. Ahora vamos a levantar la tapa. Ahora vamos a desconectar la caliente. Ya vimos que las demás, los aláfricos y las medias sí sirven. Aquí está. Y vamos a probarla con la lamparita de prueba. Aquí está, miren. Vamos a conectarla. Voy a treparla con la lámpara. Miren. Aquí se prende. Ahora sí, vamos a probarla de un lado a otro. Miren, no prende el poquito. Entonces quiere decir, pues que no está dando la continuidad. No está funcionando esta válvula, que es la caliente. Bueno, ahora vamos a sacar la válvula. Vamos a hacerla así, miren. La desconectamos. Y vamos a tratar de sacarla. Aquí entró un poquito. Nada más la sacamos para ahora así, miren. Entonces esa es la que vamos a comprar, porque ya vimos que no funcionó con la lamparita. Pues no hay continuidad, entonces pues hay que comprarla y yo te regreso. Bueno, aquí ya la conseguí. Me costó 5 dólares. Ahora vamos a sacarla y vamos a probarla. La parita. Miren, aquí quiero que vean que prende. Ahora, cuando una válvula está bien, o sea, está nueva o está bien, tiene que prender poquito el foco, o sea, bien poquitito y tiene que vibrar. Bueno, ahí vieron que ya está bien, está funcionando bien. Ahora pues solamente hay que volverla a colocar y hacer la prueba. Bueno, aquí ya está bien conectada. Para ahora así vamos a conectarla aquí. Vamos a enchufarla. Vamos a hacer la prueba. No la voy a montar todavía. Vamos a hacerla aquí, pues por si no funciona. Vamos a prenderla en exprés, en temperatura. Vamos a prenderla. Esta es la fría, la mediana. Y la caliente, como ven, ya se escuchó. Porque al principio no se escuchaba la caliente, nomás la fría y la media. Entonces ahora sí vamos a apagarla. Y vamos a montar otra vez ya la tapa. ¿Sí? Unos golpecitos para que entre bien. Bueno, aquí hay que asegurarnos que entre bien la tapa. Aquí ya saben que ustedes, que yo todo lo arreglo golpecitos. Nada más esto, ¿eh? Entonces vamos a probarlo ahora sí. Está conectado. Ya, tiene que funcionar bien. Ponemos temperatura. Y ya se escuchan todas. Que solamente giran las aspas. O sea, no gira el centrifugado. Entonces, pues eso es lo que se va a tratar el día de hoy el video. Vamos a solucionarlo. A ver si se puede. Y comenzamos. Ahora sí voy a acostar. Les digo, voy a conectarla, perdón. Ya la tengo conectada. Vamos a prenderla. Se le pone aquí donde dice exprés. Ahí. Ahora se le pone en centrifugado. Y pues ya. Se le pone en inicio. Ahí. Y pues ya. Y pues ya. Y pues ya. Y pues ya. ahí ya la apague aquí como vieron nomás lo que se mueve son las aspas pero el centrifugado no mueve, o sea la tina entonces pues vamos a apagarla vamos a desconectarla entonces para checarle por dentro, vamos a tener que acostarla aquí en el banco de trabajo y eso es lo que voy a hacer bueno, ahora sí vamos a revisar aquí dos cosas que pueden pasar es el engrane o el actuador, los que no estén funcionando vamos a revisar primero el engrane y después el actuador el actuador es este y el engrane es el de acá primero lo hacemos así y lo movemos miren ahí como ven si se mueve, entonces el engrane o sea está bien ahora vamos a checar lo que es el actuador lo vamos a sacar y lo voy a probar con la lamparita de prueba hay que desconectarle estas terminales y ya solamente se va a sacar me voy a ayudar para moverlo ahí están ahora sí pues nada más se saca así el actuador se levantan estas abrazaderas bueno aquí nada más se levantan estas cuatro abrazaderas no las vayan a levantar tanto porque se rompen ahora sí voy a probarla de un lado a otro con la lamparita de prueba a ver si hay continuidad ahí ya conecté la lamparita miren quiero que vean que si prende miren ahí si prende ahora sí lo conectamos de un lado a otro para ver la continuidad de ahí al otro y como ven no prende el foco entonces el actuador es el que pues ya no sirve voy a tener que comprar uno nuevo y ahorita volver a cambiarlo aquí el actuador como ven ustedes esto blanco pues es el jabón que le llega a caer entonces los contactos los que tiene por dentro pues se llegan a descomponer y por lo tanto pues deja de servir entonces voy a conseguirlo igual a este modelo y ahorita regreso bueno aquí ya conseguí el actuador nuevo me costó 5 dólares entonces vamos a saltarlo y lo voy a probar con la lamparita de prueba ahora de un lado a otro el boquito debe de prender poquitito miren ahí como ven el boquito prende poquito bueno entonces esto es cuando un actuador está bueno debe de prender así poquito pues cuando no cuando no funciona no prende nada entonces pues ya solamente vamos a colocarlo así como lo quitamos aquí va entre estos y conectados ahora sí vamos a conectarlos ahora sí hay que daron conectados lo que vamos a hacer ahora es bajar la lavadora para abajo y hacer otra vez el ciclo el centrifugado a ver si ya funciona aquí ya bajé la lavadora ahora vamos a hacer lo que es el ciclo primero voy a conectarla le ponemos en express ahora en chantipugar inicio aquí ya le pausé apagamos y como ven ahí ya la tina ya giró bien no como antes que en ambas las zapas eran las que giraban y pues aquí solamente se le cambió lo que es el actuador el actuador como les digo pues cuesta 5 dólares está un poquito caro les enseñé cómo se coloca cómo se quita no tira el agua y hace un ruido medio raro como que quisiera centrifugar pero no centrifuga entonces vamos a checarla nosotros a ver qué podemos hacer a ver si la podemos componer y comencemos bueno ahora sí vamos a probarla para ver qué es lo que dice el cliente que hace vamos a conectarla la prendemos la ponemos donde dice express le ponemos en centrifugar y le ponemos en inicio vamos a esperar unos minutitos para ver qué hace bueno después de 5 minutos aproximadamente no pasó nada no pasa de ahí no dice nada no hace nada absolutamente entonces por lo que vamos a proceder primero a revisar va a ser la bomba entonces vamos a subirla aquí al banco de trabajo y checar la oportunidad para probar la bomba primero hay que quitar los tornillos que están aquí y desconectarla para probar la continuidad con esta lamparita de prueba entonces voy a retirar los tres tornillos ahora sí nada más la desconectamos ahora vamos a probar la continuidad de la bomba aquí miren si se marca continuidad de un lado a otro si marca es que si hay continuidad es que si funciona aquí ya vieron ahora vamos a ver el impulsor si no está flojo vamos a atentarle aquí adentro que no se sienta flojo que no se esté pegado aquí yo le voy atentando y si está bien no está flojo ni nada entonces esas son las dos pruebas que se deben de hacer primero bueno como ya descartamos esas ahora sí vamos a colocar de nuevo la bomba en su lugar la voy a a colocar aquí bueno aquí no se les vaya a olvidar conectarla ya le conectamos hasta que haga clic ahora sí ahora sí le ponemos los tornillos bueno como ya descartamos lo de la bomba y está todo en orden vamos a proceder a revisar lo que es el sensor de la tapa abierta o puerta abierta como ven vamos a diferenciar a lo del botón de seguridad que viene siendo este aquí quiero que oigan como se escucha el sensor ahí se escucha entonces hay que aprender a diferenciar eso para esto voy a tener que quitar estos tornillos que se ven aquí que son este este otro y este en total son tres para abrir la tapa y checarlo entonces voy a empezar a abrirlos aquí la levantamos vamos a checarla con la lámpara de prueba super lámpara con la continuidad estando así cerrada la puerta debe de llamar la continuidad miren aquí quiero que vean cada amparita si funciona o sea si ven voy a quitarle primero voy a desconectárselo primero para checar la continuidad bueno si vamos a probarlo y como les digo debe de prender la lamparita así estando cerrada y no prende más de nada entonces pues vamos a a veces se llegan a ensuciar puede ser eso también vamos a darle igual una limpiada si vemos que después de eso no funciona pues hay que conseguir otro nuevo entonces pues sí vamos a hacer eso vamos a quitar lo que es el sensor de la puerta aquí tiene que estar como estas abrace de gritas que se ven aquí vamos a retirarse una poquita no se la vayan a abrir tanto porque se llega a romper así nada más que salga vamos a limpiarle lo que es las terminales y vamos a abrirlo con una navajita aquí tengo aquí ya se está abriendo miren así está y como les digo primero hay que limpiarle lo que es las terminales vamos a limpiarle los platinos y después voy a darle aquí ya una limpiada a las terminales voy a oprimir poquito para limpiarle después le doy vuelta para limpiar el otro muy bien ya le limpiamos los platinos ahora sí las terminales hay que darle una limpiada bueno ya limpié las terminales ahora vamos a cerrarlo a ponerle su palanca se les vaya a olvidar donde iba ahora sí voy a ponerle la tapa ahora sí ahí está ahora sí vamos a probarla con la lámpara de prueba ya debe de funcionar aquí voy a ocupar unos caimanes para sostenerlo bien porque si no puedo vamos a sujetarlo aquí de este lado ahora este del otro lado aquí ya debe de funcionar de prender miren aquí y ahora lo quito y de continuidad entonces pues ya ya funciona vamos a desconectarlo lo volvemos a colocar en su lugar y ya tiene que funcionar para hacer la prueba bueno ustedes como ven este es algo demasiado sencillo muy chiquito como para que todo el aparato deje de funcionar entonces pues estas lavadoras no las recomiendo mucho entonces nosotros hay que colocarlas ya para hacer la prueba aquí ya la colocamos así las enchufamos colocamos su tapa otra vez vamos a abrir unos golpecitos así vamos a ponerle sus tornillos bueno hay que echarle agua para probarla la cerramos la manguera hay que salir de ahí a ver si la conectamos vamos a prenderla igual ya saben en express en centrifugar y comenzar aquí ya sacó el agua ahora vamos a esperar a que de vuelta se enchufa bien vamos a esperar un ratito porque esto si dura unos momentos aquí como pueden ver puede ser lo que es el sensor de la tapa la bomba y en este caso pues fue el sensor de la tapa lo debimos que limpiar y pues como les digo una cosita tan chiquita puede hacer que una cosa tan grande o sea que esta lavadora deje de funcionar entonces pues está bien a prender tengo una cubeta de agua vamos a llenar la lavadora vamos a seguir llenándola todavía aquí antes de seguir llenándola vamos a prenderla para seleccionar lo que es el programa vamos a ponerle en express ahora en carga le ponemos pues la mínima 1 en suciedad 1 también temperatura pues así fría 1 y presecado también ahora vamos a poner en el botón que dice inicio mientras la voy llenando también bueno aquí ya empezó el agua y este es el error que nos está marcando E3 y empezó a sacar el agua como ven aquí en las lavadoras viene un código de fallas que viene en la parte de abajo o sea en la parte de adentro de aquí de la lavadora para eso pues vamos a tener lo que monta en la parte de allá donde trabajamos bien pues para enseñarles en donde viene y mostrarles el error entonces pues vamos a llevárnosla para allá ahora que ya la tenemos acostada vamos a checar donde está el código de fallas el código de fallas está aquí adentro vamos a retirarlo aquí viene en esta bolsita vamos a abrirlo y el código de fallas y el código de fallas que nos mencionaban era el E3 vamos a buscar aquí están los códigos de fallas E3 dice motor encendido y no se detecta movimiento este es el que nos mostró ahorita a nosotros la falla dice no ensamble tarjeta motor o conexión arnés dañado si el motor se protege térmico abierto se presentará la condición entonces aquí nos dan unas varias opciones de lo que podría ser ahora ahí claramente nos dice que la falla pues es el motor o las conexiones que pueden no estar bien conectadas ahora pues vamos a quitar lo que es el motor bueno vamos a quitar ahora los arneses que se ven aquí aquí están dos que es este y el de atrás vamos a desconectarlos ahora este otro aquí tienen unas pestañas vamos a quitárselas ahora estos tornillos que se ven acá vamos a aflojárselos con una llave de media voy a ocupar aquí salieron los dos tornillos ahora vamos a quitarle la banda y vamos a retirar y vamos a retirar el motor bueno ahora vamos a checar así tal como nos decía el código de fallas que podría ser las conexiones o el motor vamos a checar primero el motor aquí como el motor está expuesto a lo que es el agua y el jabón pues las bobinas se llegan a a quemar a romper entonces vamos a checar con la lamparita de prueba que aquí tengo o sea si prende o no tiene continuidad de un lado al otro por ejemplo de este a estos dos vamos a checar aquí no prende y aquí si prende ahora checamos de este otro lado aquí aquí no prende ahora checamos de este y aquí si prende entonces quiere decir que trae un corto y pues este motor ya no sirve ustedes lo pueden reemplazar si tienen otro motor que se adapte a la lavadora que sea idéntico o o así embobinarlo entonces pues yo vamos a a requerir si consigo otro motor o embobinarlo bueno aquí ya conseguimos este motor bueno lo consiguió el cliente porque le comenté que lo podíamos embobinar o pues conseguir otro entonces él nos consiguió otro con un amigo que vende refacciones y nos consiguió este nos dijo que si funciona pero pues vamos a probarlo aquí de todas maneras con la lamparita de prueba y como ven si prende vamos a checarlo de aquí a estos tres porque este es el de tierra ese no se checa de aquí y ahí prende la lámpara de aquí a otro también ahora de acá acá y de acá acá e igual acá entonces las conexiones pues están bien sin marca continuidad entonces vamos a ocupar lo que es este motor ahora sí vamos a conectar el motor que nos trajo el cliente vamos a conectar pues sus arneses que están acá sus tornillos y sus tapas también colocárselas ahora la otra vamos a poner también lo que es la banda para que no pese el motor vamos a ponerle la banda aquí en su lugar a ver si ya lo soltamos del motor y lo apretamos ahora aquí para que la banda quede tensa hay que apretarle así para abajo y mantenerle aquí y ya le seguimos apretando aquí ya está apretado aquí ya está el motor puesto ya está la banda también ahora vamos a bajarla para echarle agua y ya no debe de marcar ningún error porque ya debe de estar bien entonces vamos a bajarla de aquí aquí como ven ya tiene un minuto trabajando y el código de fallas pues si es el correcto entonces ahí ya está lavando vamos a checarlo así un ratito más para ver que si siga funcionando y no se vaya a apagar aquí ya pasó un rato entonces ya acabó lo de lavar ahora pasa en su lugar y vamos a ponerle ahorita vamos a empezar a esperar a que empiece a centrifugar ahí ya se está oyendo ¿qué pasa? Bueno, ahora ya que ya vieron que sí funcionó, pues como estas lavadoras digitales, aquí el código de fallas, pues la tiene en la parte de abajo y pues sí nos dio la falla correcta para poder componerla. Muestra una falla, entonces lo que voy a hacer yo, pues va a ser conectarla y checar cuál es la falla que nos está dando, entonces pues si quieren quedarse hasta el final, comencemos. Bueno, aquí vamos a conectarla primero y vamos a ponerle donde dice express y acá vamos a ponerle en centrifugar nada más, ahí, entonces vamos a ver qué es lo que va a hacer. Gracias. 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 Aquí como ven decía E4, aquí ya la apagué porque se oía mucho el ruido, entonces este es el código que nos está mandando y estas lavadoras tienen sus códigos de falla por dentro de la lavadora, vamos a revisarlo ahorita para sacarlo y checar el código E4. Bueno, aquí ya acosté la lavadora para checar dónde viene el código de falla, siempre viene pues aquí en estos lados, ya sea aquí o acá, entonces la vamos a sacar, vamos a buscar el código que es el E4, creo, así decir, vamos a ver qué es lo que dice, aquí también que nos dice que se bloquea o se desbloquea después de 40 segundos, mala conexión de slit lock, arnés dañado de slit lock, tapa desalineada y actuador no ajusta, dice aquí tiene varias opciones, resetear falla botátil, verifica acá que la tapa está cerrada completamente, aquí nos dicen 5, 5 fallas a los que puede estar así mal pues, el leak lock es lo que es el seguro de la tapa de la lavadora. Ahora para revisar el seguro de la tapa vamos a quitar estos tornillos que son estos dos para levantar la y pues checar si por adentro lo que es el seguro de la tapa, voy a quitar estos dos. Ahora si se va a levantar. Ahora vamos a quitarle pues este arnés que viene aquí, se lo vamos a levantar y quitarle estos dos tornillos que vienen aquí para pues sacarla acá y checarla bien. Aquí ya tengo la punta de estrellita, ahora si vamos a aflojarlo en los tornillos. Ahora si vamos a sacarla para acá, para checarlo mejor. Bueno, ahora para probar el seguro de la tapa, voy a utilizar un cable con un caimán y la lámpara de prueba, que es esta. Aquí, entonces se conecta así, como ven si prende, si prende la lámpara. Ahora, ahora este que ven aquí ustedes, que viene siendo entre la 3 y la 4, la 3 se ve medio quemada, medio oscura, entonces de esa vamos a conectarla, caimán. Y con el otro lado de la lámpara, vamos a probarle. Y no prende. Ahora vamos a tener que conseguir pues uno, para volverlo a colocar, porque si efectivamente no funciona. Yo sospecho que esta, que es la número 3, está quemada por dentro, porque como ven está como medio café, medio quemadilla ahí. Entonces pues ese es el problema y pues hay que conseguir otra nueva. Bueno, aquí ya tengo la pieza nueva, vamos a sacarla ahora y probarla, la terminal entre la 3 y la 4, que viene siendo, esta, la 3 y la 4. Y pues tiene que prender. Ah, aquí quiero que vean que si prende la lámpara. Ah, aquí lo conectamos aquí. Y ahí prende la lamparita así poquito. Bueno, entonces ya vimos que sí funciona. Entonces así es como funciona el seguro de tapa. Aquí lo voy a hacer. Miren, ahí sale el segurito, es cuando se atora y ya no se puede abrir. Entonces aquí tienen unos platinitos que son los que hacen el click para que haga eso. Ahorita les voy a mostrar con la lámpara de prueba cómo se hace. Bueno, aquí ahorita que voy a hacer la prueba con la lámpara de prueba. Aquí se va a quedar el seguro atorado cuando haga un click. Se va a quedar así. Entonces ahorita les voy a mostrar. Vamos a mostrar con la lámpara. Lo conectamos de aquí. Y del otro lado. Vamos a esperar ahí unos minutitos. Hasta que haga el click. Ahí ya hizo el click. Como ven ya no se recorrió. Ya se quedó ahí el seguro. Entonces cuando vuelva a hacer otro click. El seguro se va, cuando se enfríe más bien. Seguro pues se va a quitar de ahí. Entonces para eso hay que esperar otros minutitos más. Ahora aquí mientras el seguro está puesto. Hay continuidad de esta a la última. Porque antes no había cuando el seguro no estaba puesto. Solamente daba de aquí a acá. Pero ahora sí de hasta acá. Para poderlo colocar hay que esperar a que se enfríe. Vamos a hacerle así. Un ratito y ya ahorita va a dar el click. Ahí ya, ya lo soltó. Ahora sí vamos a colocarlo. Ahora sí vamos a conectarlo. Vamos a enchufarlo bien. Ahora sí vamos a hacer que en bonerín aquí. Con sus tornillos. Vamos a hacer que en bonerín aquí. Y ahora sí vamos a apretarlo. Hasta ahí. Ya quedó bien. Ahora sí vamos a hacer la prueba. Vamos a colocarla bien. La tapa. Ahora sí vamos a conectarlo. Para hacer la prueba. Vamos a ponerle en donde dice express. No, perdón. Aquí no lo había conectado. Ponemos en centrifugar. En inicio. Vamos a Waiting. ¡Gracias! Bueno, ya le puse pausa pero ustedes ya vieron que si ya hace el centrifugado o sea que si ya sirve bien y pues aquí el código de falla pues en realidad si sirve si nos dicen lo que puede tener nos dan varias opciones para pues ir tachando la que no sea Aquí ya le he hecho poquita agua ahora vamos a prenderla vamos a conectarla para ver que es lo que hace se pone en exprés ahora pongo en centrifugado y vamos a iniciar Ahorita no se escucha nada sobre la bomba pero vamos a ver si se centrifuga vamos a esperar un ratito porque es algo tardado aquí ya la pausé como ven no se escucha la bomba nada más da vueltas o sea vamos a ver cuál es el problema vamos a tener que abrirla vamos a subirla aquí al banco de trabajo y pues verle por abajo a checar que todo esté conectado aquí pues ya ve todo bien de este lado se ve conectado entonces voy a sacarla voy a quitar estos tornillos esta brazaderita para arriba y sacarla a probar acá con la ampara de prueba para ver si funciona o no ¿no? no 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 La dejamos, ahora estos tornillos. Voy a desconectarlo. Voy a quitarle la cantidad de agua que tiene aquí. Ahora sí, vamos a probarla con la lámpara de prueba. Ahora con mi superlámpara voy a probarla. Aquí como les voy a mostrar que si prende la lámpara, aquí como ven si prende. Ahora vamos a probarla de uno al otro. Tiene que prender pues si funciona. Aquí no prende, estoy haciendo contacto, entonces pues si nos sirve esta bomba vamos a tener que conseguirla, vamos a comprarla. Voy a ir a ver ahorita a ver si la puedo conseguir en algún lado y ahorita regreso. Bueno, aquí ya conseguí la bomba nueva. Aproximadamente costó 20 dólares la bomba que quitamos. Entonces pues vamos a abrirla y colocarla. Primero que nada vamos a probarla. O sea, debe de funcionar de estas maneras. Y ya la colocamos. Aquí tengo que ver que si prende la lámpara. Ahora la probamos de un lado a otro. Aquí si prende. Ahora sí, ya vimos que si prende, si funciona, vamos a colocarla. Ahora sí vamos a colocarla. Vamos a colocarle su empaque porque este no lo traen estos. Vamos a conectarlo. Ahora sí, lo conectamos aquí a la manguera. Voy a, la plazadera la voy a poner acá abajo para que la apriete y no se vaya a salir. Ahora sí, los tornillos que iban aquí. Y ahorita vamos a probarla. Aquí ya está bien sujeta. Ya al último, solamente hay que darle, hay que apretar bien los tornillos. Hay que darle unos buenos apretones para que no se vaya a salir. Les haré más. Vamos a cortar. 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 vamos a apagarla y pues ya vieron que si ya está centrifugando bien ya la bomba ya funciona porque al principio no se escuchaba la bomba que la clienta nos dijo que últimas semanas ya no tenía mucha fuerza y tampoco exprimía bien la ropa o sea la dejaba mojada y le marcaba un error aquí donde dice el tiempo restante entonces nosotros vamos a ver que puede ser y comencemos ahora para hacer la prueba vamos a conectarla primero vamos a ponerle en express ahora en centrifugar y inicio vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! Bueno, ese código E5 es el que le marcó a la persona. Ahora vamos al manual nosotros para ver qué opciones nos puede dar de lo que pudiera fallar. Vamos a abrirlo. E5, velocidad mayor a 1000 RPM, banda caída, polea, motor, tuerca floja, poleo o transmisión, tuerca floja. Estos son los, o sea, nos dan tres opciones de lo que pudiera ser. Vamos a nosotros a levantar la lavadora, la ponemos aquí y vamos a ir descartando cada uno de estos tres que nos dio aquí. Entonces pues eso es lo que vamos a hacer. Aquí ya subimos la lavadora a nuestro banco de trabajo para poder checarlo bien. Como nos decía, también los códigos puede ser la polea, la banda o la banda floja. Entonces vamos aquí a nuestra inspección visual. Vamos a agarrarlo primero y checar que no esté floja. Miren, aquí pueden ver cómo se siente la banda. Está demasiado floja, por eso no tiene fuerza, por eso la ropa sale demasiado mojada. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza para secarla. Lo que vamos a hacer ahorita es quitarle los tornillos. No quitárselos, pero vamos a aflojárselos y bajarla para apretárselos con una llave de media. Más o menos ahí, ahora está. Bueno, ahí. Vamos ahora sí a apretarlos. Aquí hay que mantenerla apretada, o sea tensa, para poderla apretar bien y no nos quede floja. Aquí ya nada más le voy a dar los últimos apretones. Aquí miren. Vamos ahora a hacer la prueba. Miren, aquí ya tiene fuerza. Ya no está así floja, como se veía. Ahora vamos a hacer la prueba. Ahora sí, vamos a bajarla otra vez. Echarle poquita agua. Y esperar a que así ya centrifugue bien. Aquí ya la bajamos. Le eché una cubeta de agua. Vamos a probarla. A ver si vamos a conectarla. Ya no nos deja de marcar ese error. Igual le ponemos en express. Centrifugar. Y inicio. Aplausos. 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 Aquí le ponemos ya pausa y aquí luego empezó a girar ya bien y ya con más fuerza, entonces pues como les decía en el manual que la banda, la polilla o la banda floja pueden ser los motivos de que una lavadora ya no tenga fuerza y pues esto es lo que le hicimos nosotros, la banda estaba floja, se la apretamos y ya tiene fuerza. Y hasta aquí me voy a despedir, espero les haya gustado mucho, suscríbanse y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.